Y lo que teníamos que hacer en este reto, lo de siempre, cualquier lenguaje de programación es válido, lo importante es cómo tomamos decisiones lógicas, cómo pensamos para llevar a cabo una corrección. Mi corrección no quiere decir que sea la mejor ni que sea la más óptima, es una corrección que yo quiero dejar de alguna manera para que sea entendible por todo el mundo. Y se trataba un poco de interpretar cómo tendríamos que crear un programa que fuese capaz de interpretar un juego de tenis, un juego de un partido de tenis. Y dice esto, mira, escribe un programa que muestre cómo transcurre un juego de tenis y quién lo ha ganado. Y nos dice, el programa recibirá una secuencia formada por P1 o P2, según quién gane cada punto del juego. Dice, las puntuaciones de un juego son Love, que es 0, 15, 30, 40, Dios, cuando van a empates y van a más de 40, y después ya la ventaja de uno de los jugadores, si de verdad han empatado a más de 40, y ya directamente que gane un jugador u otro. ¿Vale? Y aquí os ponía una secuencia de ejemplo, para que más o menos quedara claro. Ya sabéis que era tan fácil como, para aportar nosotros una corrección, tenemos que ir a la carpeta de reto en el proyecto, tenemos que ir a la carpeta del lenguaje en el que lo queremos resolver, en este caso Python, que yo voy a tener por aquí arriba, si no estaba la carpeta del lenguaje la tenéis que crear, y dentro teníamos que volver a crear un fichero con nuestro nombre. Nuestro nombre de usuario de Github. Pues me voy a crear aquí una función, sin más. Le voy a llamar, pues, TennisGame. ¿Vale? De momento vamos a hacer esto. ¿Qué tenía que recibir esta función? Si nosotros nos íbamos al ejercicio, decía que tenía que recibir una secuencia P1, P2, ¿vale? Entonces, de alguna forma, pues tiene que recibir los puntos, ¿no? Le voy a poner aquí points. Que de alguna forma, yo después tendría que llamar a mi programa de la siguiente manera. Llamar a TennisGame, y a TennisGame decíamos que se le pasaba como un array, un listado, bueno, lo que quisiéramos. Y el listado podía llevar player 1, decíamos que podía recibir algo así. Que sí, el player 1, y que después el siguiente punto, pues lo hacía el player 1, etc. A mí ya se me ocurre una primera mejora para este ejercicio. Imaginemos que yo ahora me equivoco y le paso una P, o le paso un P5, o le paso un player 3, que no existe. Solo hay dos tipos de cadenas que nosotros podemos enviar. No sé si está viendo bien, lo hago así un poquito más grande. El player 1 y el player 2. De alguna manera, nosotros lo que podríamos hacer es definir una estructura que solo me permitiera pasar un dato que fuera player 1 o player 2. ¿Cómo lo podemos resolver esto? Pues podemos crear un enum. ¿Vale? Tenemos algo en Python, igual que en muchísimos lenguajes, que es un enumerado. Entonces voy a crear aquí una clase que se llama player y le voy a decir que es un enumerado. Una clase player con un par de valores. ¿Cuáles son los valores? Pues será, como dijimos antes, player 1, que en Python lo que tenemos que hacer es asignarle un valor. Player 1 por un lado y player 2 por otro lado. No importa estos valores. En realidad no van a importar mucho. Y aquí lo que tendríamos que hacer para utilizar enum lo tendríamos que importar. Y ya podríamos empezar así a utilizar el tipo de dato enum. Ahora, esto se traduce en una cosa. Dejar que ponga aquí un print para que no haga nada raro. Pero ahora, si nos vamos al ejercicio y yo le quiero pasar este listado que veíamos por aquí, decíamos que lo podíamos probar de la siguiente manera. Yo llamo a tennisgame y le tengo que pasar este array, este listado de alguna manera. Si yo ahora escribo esto, player p1, vemos que dentro de la clase player lo que tenemos son unos tipos de datos que solo pueden ser p1 o p2. Tenemos por aquí este listado. Pues bueno, lo que se me ocurre ahora es que tendremos que empezar a trabajar. Ya tenemos como nuestro caso de prueba. ¿Qué tendremos que empezar a hacer aquí? Pues bueno, tendremos que empezar de alguna manera a comprobar punto por punto. Entonces, para eso le podemos hacer un for a estos puntos. Son los puntos y nos va diciendo cada vez qué jugador ha llevado a cabo cada uno de estos puntos. Tenemos que ir mostrando cómo se desarrolla. Y que el juego en realidad tiene diferentes valores. Love 15, 30, 40. Estos son los diferentes puntos. ¿Qué significa? Que cuando los jugadores lleven cero puntos, por ejemplo, me voy a poner por aquí player 1 points, el juego empezará a cero. Entonces yo digo que el jugador 1 y el jugador 2 comienzan a cero. Y lo que tendremos que ir haciendo es, según quién haya ganado el punto, tendremos que ir incrementando estos puntos que tenemos por aquí. Ya sabéis, muchas formas de intentar hacer lógica de un lenguaje. Aquí tenemos un if y un else y aquí con una ternaria que también, bueno, según qué lenguajes, pues también se utiliza bastante. Una vez tenemos esto, ya tenemos los puntos, ya podríamos empezar a lanzar alguna lógica para empezar a mostrarlos. Cuando el jugador lleva cero puntos, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Porque lo decíamos aquí en el ejercicio. Esto es tan fácil como acceder a esta array que tenemos aquí y consultar el número de puntos. Puntos del jugador número 1 y puntos del jugador número 1 y esto lo interpolamos. Claro, si el jugador lleva cero puntos, se va a corresponder con love. Si el jugador lleva un punto, se va a corresponder con 15. Si el jugador lleva dos puntos, se va a corresponder con 30. De esta manera, yo ya podría mostrar cómo va, de momento, funcionando el marcador. Vale, ya tenemos esto, pero claro, esto no es suficiente. Porque, ¿qué pasa cuando tenga más de cero, uno, dos, tres puntos? Que acabará accediendo a valores del array que no tenemos o lo que sea. Que la podríamos liar bastante con todo esto. Entonces, a mí ya se me ocurre que pueda haber alguna comprobación. Vamos a hacer un if por aquí. ¿Cuándo de verdad sabemos que igual ya no estamos saliendo de los puntos máximos que tiene este array? Si los puntos del jugador 1 son mayores o iguales que 3 y, vamos a poner aquí, and, el jugador 2, también se pasa de puntos, aquí ya hablamos de que hemos llegado como al tope de puntos y ya tendremos que empezar a jugar con los valores de o empate o ventaja. Podríamos acabar ganando incluso. Entonces, voy a dejar aquí como un if y un else. Vamos a seguir pensando más cosas. Vale, esto es cuando entran en empate o en ventaja. Vamos a intentar pensar cuándo tenemos que imprimir que está en empate o ventaja. Me voy a venir por aquí y voy a poner un print. Los puntos del jugador 1 son igual a los puntos del jugador 2. Y si no, ¿qué querría decir? Que de alguna manera yo ya tendría que decir que tenemos ventaja para el jugador 1 o para el jugador 2. Si no es igual, quiere decir que son distintos. Y aquí lo que podría escribir es ventaja. Creo que teníamos que poner player 1. ¿Cuándo es ventaja player 1 if los puntos del player 1 son mayores que los puntos del player 2? Else. Entonces ya tenemos las opciones de o empate o ventaja. Aún no tenemos todo. Aún no tenemos todo. Porque se me ocurren que podríamos tener de alguna forma ciertos errores. ¿Cuáles serían ciertos errores? Que de verdad nosotros nos pasemos. Que se sigan metiendo datos y que en realidad no los imprimamos o los imprimamos cuando el juego ya ha acabado. O que se hayan metido mal los datos y en realidad no estemos llegando a resultado correcto como tal. Podemos tener maneras de controlar cuándo ha acabado. Y así de paso hacemos la parte de implementación de errores. Entonces, porque si sé que ha acabado, sé que si después me van a entrar nuevos datos, eso ya quiere decir que está mal. Podríamos hacerlo. Entonces, de momento voy a crear este boolean. Puede que igual tengamos que crear otro. Porque yo lo que quiero saber es primero si ha acabado y después me gustaría saber si de verdad se han cometido algún tipo de errores. ¿Qué tiene que pasar en este caso para de verdad empezar a imprimir que están o empatados o ventaja? Porque aquí decíamos que el resultado puede ser el mismo, que pueden estar empatados a puntos o que uno de los dos puede tener puntos más que el otro. Pero, ¿cuántos puntos más? Si hay una ventaja de dos, aquí ya quiere decir que ha acabado el partido, ¿no? Pues, vamos a controlarlo. Esta diferencia tiene que ser o cero o uno. Si me vengo por aquí, el finishet, este que creé antes, yo voy a decir que es true. ¿Qué pasa aquí? Esto está muy bien si el jugador uno tiene más puntos que el dos. Pero, ¿y si el dos tiene más puntos que el uno? Esta diferencia nos daría negativa. Para eso, es para lo que podemos utilizar los valores absolutos. Entonces, esto siempre sea positivo o negativo, me va a dar un valor positivo y así ya no la liamos. Directamente, si el partido ha acabado, a mí me da igual que le sigas metiendo datos, que yo no lo voy a hacer caso. Podríamos hacer un break y salirnos del bucle o lo que fuera. Eso queda también un poco a cómo lo querráis resolver vosotros. No importa, yo lo dejo así para que se entienda que, aunque sigan metiendo datos, es capaz de irse por el lugar que le corresponde. Pero aquí hablamos que tenemos controlado el fin del partido cuando llegan a empate o cuando están con ventajas. Pero, ¿cuándo acaba el partido en el caso de que no lleguemos a empates? Yo creo que sería también bastante fácil. Aquí es cuando podríamos indicarle que aún se puede venir por aquí, que es justo este caso contrario. Imaginaos el caso. Podría ser P1, 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 10 P1s. Iría diciendo continuamente que no hay empate. Entonces, no entraría por nada de este bloque. Pero si nos iría por el punto de intentar pintar a cuánto van aquí. Pero en realidad solo tenemos cuatro posibilidades. Así que yo solo puedo tener en cuenta que sea que lleve cero puntos, un punto, dos puntos o tres puntos. Entonces le pongo, si el jugador 1 tiene menos de cuatro puntos o el jugador 2 tiene menos de cuatro puntos, aquí es cuando yo puedo intentar imprimirlo. Si de verdad ya tiene cuatro puntos y se nos ha ido por aquí, esto quiere decir que también hemos acabado el partido. Aquí pasaría algo. Tengo que imprimir quién ha ganado. Aquí ahora mismo no sé quién ha ganado. Podría guardarlo porque simplemente sería mirar quién tiene más puntos que el otro. Yo podría venir por aquí y decir, vale, si el jugador 1 tiene más puntos que el 2, ha ganado. Pero nosotros en realidad lo que hemos controlado de alguna forma con este finish es que si yo acabo y de repente siguen entrando más datos, querrá decir que hay un error. Entonces me voy a crear yo por aquí una variable. Esto se puede hacer de maneras muchísimo más óptimas, por supuesto. Pero os lo estoy intentando dejar, como siempre os explico, quiero haceros correcciones que estén muy indicadas. Para que se entienda muy bien o lo mejor que yo pueda, qué va haciendo el programa en cada caso. Por supuesto se puede hacer con mucho menos código, pero no se trata aquí de demostrar con cuántas pocas líneas se puede hacer. Se trata de que yo os dejo una corrección que cualquier persona que llegue aquí, pues más o menos puede entender qué está haciendo el programa. ¿Cuándo el programa dará un error? Nosotros hemos acabado el partido, pero si hay más datos, este for va a seguir funcionando. Entonces sería tan fácil como decir, sí, este error es igual a finish it. Finish it va a ser siempre false. Cuando sea true, error pasará también a ser true si de verdad el for sigue. Ahora lo único que nos falta es decir quién ha ganado. ¿Y cómo podremos hacer? Pues con otro print. Teníamos que hacer, ha ganado el jugador 1, teníamos que mostrar. Primero voy a printear el error. Voy a decir, los puntos jugados, pues no son correctos. ¿Y cuándo va a pasar esto? If error. Si se ha cometido un error, yo voy a imprimir. No voy a imprimir quién ha ganado. Simplemente voy a imprimir que los puntos que se le han pasado al programa, pues no son correctos. Y en caso contrario, ¿qué tendría que hacer? Pues ya después indicarle si ha ganado un jugador o otro. ¿Cómo hacíamos esto? Pues vamos al else. Y aquí tendríamos que poner que, por ejemplo, ha ganado el jugador 1. Ha ganado P1, creo que teníamos que mostrar. Ha ganado el P1. Sí, los puntos del P1 son mayores que los puntos del P2. Y en caso contrario, ¿qué tendríamos que poner? Pues ha ganado el P2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!